Ya están abiertas las inscripciones para Nuestra Belleza Team Nacional. Si tienes entre 12 y 17 años, belleza, talento y sueñas con ser una reina, disfrutarás de esta hermosa experiencia donde viajarás a representar a tu país en eventos internacionales. Participa en Nuestra Belleza Team Nacional. Llama ahora al 829-546-8934 y al 809-378-1318. Sé parte de Nuestra Belleza Team Nacional.